La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha subrayado hoy que la celebración de Marbella Gaming Dice sitúa a la ciudad en el epicentro del universo Gamer durante todo el fin de semana. La primera edil ha visitado esta cita que ha arrancado en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez y que reunirá a más de 80 jugadores procedentes de toda España para disputar la gran final nacional University Sports y Junior Sports, los principales proyectos educativos y tecnológicos vinculados a los videojuegos en el país. La regidora que ha estado acompañada del Edil de Juventud Alejandro González y de la Delegada Territorial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Gemma del Corral, ha agradecido la colaboración del organismo andaluz a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades, que se diseñó precisamente para fomentar la imagen de nuestro municipio, en el cual tiene mucho peso la juventud. De igual modo, ha destacado la labor de dicha área municipal y la apuesta de la organización de este encuentro, en el que tendremos a expertos en todos los diferentes juegos y categorías. Muy buenos días. Ya veis, ¿no? El ambiente que hay en el Parque de Congreso con este gran evento que se celebra. Yo desde aquí quiero agradecer en primer lugar a la Junta, que a través del Plan Turístico, el Plan de Grandes Ciudades, un plan que se diseñó precisamente para fomentar todo lo que es la imagen de nuestra ciudad. Y nos parecía que también la parte de juventud tiene mucho peso en la propia ciudad y que dentro de ese plan integral no solamente son actuaciones turísticas, sino también son actuaciones turísticas de promoción, en este caso vinculadas con juventud. Ale ha hecho un estupendo trabajo. Yo creo que contactar con Aitor, que es el organizador de esta gran prueba. Estamos hablando de una gran final, la final de Gamer, donde el paraíso Gamer, de lo que se utiliza más, está en Marbella. Porque tenemos la gran final de universidades, University Sport, gran final también en Junior, que son chicos de 14 a 18 años. Y tenemos a los mejores, a los más expertos en los diferentes juegos, en diferentes categorías. A nivel universitario, pues vienen las mejores universidades, pues desde la Coliténdica de Madrid, Barcelona, la Complutense, ya vienen de Murcia, de Alicante, de Valencia, incluso a nivel a nivel de los chicos, de Centa, todos los sitios de España, con una gran, se está transmitiendo en streaming, que es una gran repercusión, sobre todo para los jóvenes. Fijaros, es un negocio cada vez más en auge. Yo le comentaba antes, pues tanto a Aitor como a Alex, cuando he visto que casi dos millones de jóvenes en nuestro país son seguidores Gamer, o sea, conocen el mundo Gamer, saben lo que hay, se implican a nivel de negocio, a nivel de negocio. Fijaros lo que supone que los ingresos por todo el mundo Gamer superan a la música, a los ingresos por música y por cine, o sea, que estamos hablando de un negocio muy, muy avanza, que ahora Aitor Fede de Edad y Linda Tomás, porque como decía, estamos muy satisfechos de que la familia sea el eficientio durante todo el fin de semana, de aquí animar a todos los jóvenes que se pasen por el Palacio de Congreso, donde tendrán no solamente la posibilidad de ver las finales que se están buscando en la sala, en la sala central, también tienen la oportunidad de poder disfrutar y tener, como veis, muchas atracciones y un fin de semana, yo creo que me acordé con el movimiento que se está desarrollando y que va en auge y que va hacia arriba cuando está el seno que ya no. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Marbella la oportunidad que me presta de estar esta mañana aquí con ellos, disfrutando de un proyecto tan magnífico como este y darle la enhorabuena también, ¿no? El diseño de este proyecto dentro del plan turístico de grandes ciudades en el que colaboramos, yo creo que es una gran oportunidad para desestacionalizar la oferta turística de Marbella en un mes en el que no estamos en temporada alta todavía y que se genera una oportunidad de visita a un público que se extiende no solo desde los jóvenes, sino también a sus familias. Lo decíamos en la anterior que dimos hace unos meses que el plan turístico de grandes ciudades se centraba en buscar esa oportunidad que se generaba a través de la generación Z y de la gente que ahora en la familia están tomando la decisión de dónde se va de viaje y parte de esa gran decisión la están tomando los jóvenes. Y se mueve toda la familia en torno a esa decisión y me parece una gran oportunidad tener este evento en Marbella. Es un evento que no solo reúne a los 80 participantes de la competición de la que nos ha hablado la alcaldesa, sino que atrae a todos sus equipos, sus entrenadores, a todo lo que conforma este universo de los gamers, pero también atrae a mucho público de la provincia. Es una oferta que se genera en Marbella, pero que sin duda durante el fin de semana va a atraer a muchísimos participantes, muchísimos visitantes de la provincia de Málaga y creo que no me equivoco si hablo también de Andalucía, al ser un evento además totalmente gratuito. Muy bien pensado y muy completo en la organización. Contaba la alcaldesa la magnitud del negocio que hay detrás de los videojuegos. Pero quiero también agradecerles esa labor de concienciación que están teniendo con los jóvenes. Esta mañana aquí, por ejemplo, están llevándose charlas por la Policía Nacional y por todos los expertos en favor del control también de los videojuegos en el sentido negativo del uso de los mismos. Es decir, para intentar dar un mensaje positivo de cómo los videojuegos te ayudan, pero cómo tienes que controlar también los tiempos de dedicación, la conexión a través de las redes entre jugadores, etcétera. Y todos esos problemas de ciberseguridad que tanto nos preocupan ahora también a las personas que tenemos responsabilidades públicas y sobre todo a las familias. Así que un evento absolutamente redondo que toca a todos los segmentos y que nos ayuda a posicionar Andalucía y Marbella como un destino de referencia. Es la primera vez, pero yo espero, estoy segura, de que no va a ser la última. Bueno, pues nada, durante el sábado y el domingo, al igual que hoy, no vamos a poder encontrar las finales de Universities eSports y Junior eSports. Son dos proyectos de videojuegos en el ámbito educativo, uno para colegios y otro para universidades, donde intentamos combinar siempre los videojuegos y la educación. Como ya han dicho, los videojuegos, si son utilizados de una manera responsable y correcta, aportan aspectos muy positivos a los fauners de hoy en día. Al final se necesita trabajar en equipo, se necesita respetar, se necesita ser justo, con lo cual, pues bueno, si son, como digo, utilizados de una manera responsable, aportan aspectos muy positivos. Además, también lo combinamos con charlas. Hemos tenido una donde hemos hablado de hábitos saludables en el entorno de los eSports para evitar que caigan en el sedentarismo. Luego de la Policía Nacional, donde se va a hablar de ciberseguridad en el área digital. Luego, por último, también vamos a tener una charla con una creadora de contenido, con Imagic, donde va a hablar un poquito por su trayectoria y también de la dificultad que tienen los creadores de contenidos en su trabajo. No es todo fácil, no es todo sencillo, como pueden parecer los jóvenes. Y, sobre todo, también el enfoque que tiene este evento es para descubrir a los jóvenes que los videojuegos tienen muchas salidas laborales. Al final, también, como han dicho, tienen muchas salidas profesionales, es un sector en alge y tienen tantos trabajos como puede ser o como pueden tener otro sector totalmente tradicional. Se necesitan diseñadores, se necesitan programadores. Y el objetivo, lo que queremos conseguir, es que los jóvenes eviten pensar en videojuegos y automáticamente querer ser un jugador, porque al final es lo más complicado. Hay muchos más puestos para trabajar y eso es lo que tratamos de hacer en este evento y, en general, con los dos proyectos que gestionamos. ¿Es un instituto participante? ¿Pero cuáles son las universidades? Pues, a nivel nacional, las universidades que participan son 100% en universidades públicas y la gran mayoría de las universidades privadas. Aquí, concretamente, tenemos a seis universidades diferentes y a seis colegios diferentes. ¿Cuántas instituciones lleváis? Y no sé si es necesario que a todos los años de los 100% la construcción de algo que no llegan a mi vida. Pues, mira, en University Sports llevamos, pues, que es el noveno año, pues, desarrollamos el producto. Empezó en España en cuatro universidades y, a día de hoy, es un producto a nivel global que se desarrolla en 26 países de cuatro continentes. No siempre han sido las finales en el mismo lugar. Cada año vamos cambiando y, de hecho, para nosotros también, pues, estamos muy contentos de poder hacer aquí el evento en Marbella. La verdad es que es una ciudad increíble y nos alegra mucho también, pues, que apuesten por este tipo de eventos y por este sector. Bueno, nosotros estamos siguiendo, yo creo, que de manera responsable con el resto de ayuntamientos. La misma iniciativa. Hay que esperar al día 2 de mayo, día 1, fiesta, pero el día 1 es cuando se determina el paso de nivel. O sea, cuando tengamos la oportunidad de pasar de un grado de sequía grave a un grado de sequía severa, que es un paso más abajo, estaremos en disposición de tomar una medida que yo creo que debe de ser una medida conjunta. Evidentemente, Marbella es una ciudad que tiene un número muy importante de edificinas. Nosotros, internamente, también hemos hecho, no solamente los factores, sino hemos expuesto las necesidades que tenemos. Y yo espero que después de ese comité, siendo respetuoso también con el resto de los municipios, y siendo respetuoso con nuestro interés, que nos hemos marcado todo, que es asumir la responsabilidad de manera conjunta, o sea, a partir de ese comité inicial. Pero cuando se encuentra que ya Estepona, al igual que otros ayuntamientos, tendrá su propio criterio, su propio anhelo, como tenemos todos. Yo creo que en este caso hay que ser también respetuoso con los pasos que se han marcado, con lo que se está haciendo por parte de la propia Junta de Andalucía, Ayacosol, y esperará que se confirme, que se hará el día 1 de enero, el día 2, que se confirme que no pasará nuevo. ¿Me gustaría preguntar por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el tema de lo que se miga o el juez Godino? Yo les tengo que decir que, bien, ustedes, nosotras estamos muy satisfechos de defender los intercursos de Marbella allá donde tengamos, en este caso, llegando hasta el Supremo. Pero también le digo que, la verdad, a mí me parece que creo que es lamentable que dos Administraciones tengan que ir a los tribunales para defender lo que creen que es justo, que es que los fondos de Marbella vengan a Marbella. Y si yo tengo que defender ese criterio aquí, en la audiencia, con el Tribunal Supremo, como hemos hecho, lo seguiré haciendo. Lamento que, en este caso, hayamos tenido que estar durante todo este tiempo enfrentándonos con el Gobierno de Sánchez y con la Agencia Tributaria, porque el criterio que tenían era que, si los fondos venían aquí, nos quitaban el tema del fraccionamiento, que es lo que habíamos alcanzado con el propio Gobierno, en este caso, además, a través de los presupuestos. Bueno, contaremos todas las sentencias, creo que tenemos tiempo para hacerlo. Habrá unas 150, 100, 100,000 más de la Junta del Gobierno local para que tengamos más noticias. ¿Y la de los casos del fin o 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 del fin? Claro, esto es desde hace mucho tiempo. Pero yo creo que, es lo que les decía, estamos muy satisfechos de que nos den la razón, pero lamentamos que por parte del Gobierno y de la Agencia Tributaria nos tenemos que acudir a los tribunales, en este caso incluso a casación, porque una y otra vez le niegan a Marbella lo que creo que es justo, y es el espíritu de la norma que siempre se ha comprendido. Que los bienes que se puedan recuperar de todos los polios que surgió de Marbella, que vengan a Marbella. O sea, eso es el criterio que nosotros siempre hemos mantenido y lo que vamos a seguir manteniendo. La cita del montante que ya Marbella ha recibido, ¿cuánto se puede situar? Bueno, todos esos datos se los daremos el próximo mate cuando lo debemos pintar. Hacemos cuenta la Junta del Gobierno. Le quería preguntar también, porque ha surgido polémica, ¿no?, sobre el tema del peón, del tema de la vivienda, y ya, le quería preguntar exactamente qué es lo que está haciendo, una recalificación, una reclasificación y otro objetivo, ¿no? ¿Qué va a ser con el peón? Bueno, yo creo que este tema, este tema, está ya no solamente claro, sino tan claro otro de los temas que además no solamente se han ganado en Marbella, en Málaga, incluso en el Supremo, que yo creo que por parte del PSOE deberían de buscar y deberían de tratar de trabajar en favor de los intereses de los ciudadanos y creo que esta estrategia que tienen de intentar ir a nivel personal, en contra mía, creo que deberían pensar y de recapacitar, porque el que ha dado muy mal resultado. O sea, el del concejal en medio de una polémica donde ellos han cerrado todas sus campañas lo mismo, creo que volver otra vez a insistir, insistir una y otra vez, que haya ello. Pero lo que es la ordenación con el peón, que era exactamente igual, lo hemos repetido, no favorecen absolutamente en nada. Su suelo, y en este caso ya que se personaliza, que parece mentira a cortas alturas, sigan personalizando, es una vivienda, miran el 2006 con una licencia otorgada por un municipio, entonces esos terrenos eran del municipio de Benamice, por lo tanto, en el 2006 tiene la licencia de obra, licencia de primera ocupación, absolutamente todo. La Junta de Benamicea determina en un momento posterior que cambia la línea, y por lo tanto, y esto lo han dicho todos los criminales, lo que ya está aprobado en un territorio es exactamente la misma calificación que tienen otros, porque cambia la línea, no cambia la calificación. Así que eso, que lo sabe el Partido Socialista, porque los tribunales le han dicho de manera repetida, una y otra vez, ya le digo, se ha ganado en Marbella, se ha ganado en Málaga, lo han vuelto a llevar incluso al Supremo, y se lo han vuelto a decir los juegos del Supremo, incluso se lo han dicho el Consejo Constitutivo, el doctor de Francia, ya está bien. Creo que lo que además dan una razón autora, qué poco recorrido tienen, qué tienen que aportar, Marbella, si una y otra vez vuelven a sus tribunas, que está, no, claro, clarísimo. ¿Y supondría avanzar esos tribunales comparativos en comparación con la otra vivienda ilegal, porque usted lo aplata por mario, no es? No, no, absolutamente nada, o sea, lo vuelvo a repetir, la misma clasificación, la misma, o sea, que no son viviendas tribunales, nunca lo han sido, o sea, han tenido y tiene su planeamiento perfectamente, desde el 2006, antes de que fuera alcaldesa. Exactamente el mismo, ni un coma más, ni una coma menos, tiene que tener un ciclo de tribunales. Reclasificación. No, no, no. No, 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 recalificación, no, 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 es que no es recalificación, es el mismo, lo único que cambia es la linde, exactamente la misma clasificación, porque ya el planeamiento de los años no lo gusta, exactamente la misma, ¿vale? Es la que cambió la Junta de Andalucía, todo lo demás, todo lo demás, hay que hacer un piloto, ¿vale? A ver, en esto, se lo quito a ustedes, y es algo del PSOE, que creo que por muchas, pues los jueces se lo han dejado mi plan, todas las veces. ¿Veis el primero tu nombre completo de la Universidad de la Comunicidad? Sí, yo soy Pablo Cerno, en el LOM se me conoce como rey, y vengo de la Universidad Católica de Murcia. ¿De la Universidad Católica de Murcia de la UCAM? Bueno, comentame un poquito cuánto tiempo llevas jugando, cómo te iniciaste, ¿cuál es un poco tu planteamiento? Porque lo que hemos comentado es, bueno, jugar, pero también formación de posibilidades laborales, porque no solo usted tiene por qué ser jugador, ¿cuál es tu planteamiento? Pues a ver, yo empecé jugando hace, en 2015, pero puramente por divertirme, hasta que ya, pues llegué a un nivel bastante alto en el juego, y decidí plantearme la competición. Pero, claro, el problema de la competición de deportes electrónicos, de eSports, es que a no ser que estés en lo alto, alto, no es un modo de vida sostenible, con lo cual, yo nunca he dejado de estudiar, me he formado, he hecho la carrera de magisterio, y ahora estoy haciendo el máster de enseñanza bilingüe con la UCAM, y, hombre, la UCAM me parece que tiene un programa único en España, porque es la única universidad que lo tiene, en el cual nos beca a alumnos que estudiamos, y competimos en deportes electrónicos, y, hombre, para mí es una maravilla, porque ya es, me quitan eso, el no poder seguir estudiando, compagina los estudios, conseguir compitiendo, y mejoras como jugador, pero, claro, si eres teniendo esa vía de salida, por si no, terminas llegando al top top, y, ojalá vices más universidades en, en España, porque es algo que en América ya es muy popular, y, pues me parece, sinceramente, para los jugadores, para los alumnos es una maravilla, porque hemos venido aquí, nos han pagado un viaje, un hotel, le estamos convenciendo aquí, delante de cientos de personas, y, y mañana iremos a competir al campeonato europeo, con lo cual yo, estoy súper feliz de estar aquí, y me he agradecido con la UCAM. ¿Y aquí, con qué perspectiva? Hombre, ganar. Se convite para ganar, estamos cuando a la final, vamos a hacer arriba, esa mejor de cinco, nos la queremos llevar para Murcia, y, de esa forma, agradecer a la UCAM, todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Cómo estáis viendo? Porque estamos viendo que está lleno ya de gente, que acaban de pasar mucho el viaje por aquí, gritando a UCAM, ¿cómo estáis recibiendo al público Marbella? Hombre, es una maravilla, y muy agradecido a toda la gente de Marbella, a todos los colegios, a todos los colegios que han venido por aquí, porque no es normal tener tanta gente, viéndote, normalmente solemos jugar desde las oficinas de UCAM, de forma online, con lo cual, vinieron presencial, estar aquí con cientos de personas, encima, que estar elevándonos mucho, sinceramente. y, pues, yo soy una experiencia que no había vivido nunca hasta ahora tan intensa, y, no sé, cuando acabe la final tendré como lo gestiono, pero de momento estoy concentrado en eso. Lo dice, usted sea el primer nombre completo, y esto ya, y un poquito todo esto de tu experiencia, como diriciarte, como diriciarte. Muy buenas, yo soy Rubén, soy manager de UCAM, en eSports, llevo tanto los proyectos de base, como los proyectos profesionales, en el campo de Valorant, que es otra disciplina, con las academias llevo trabajando unos 5 o 6 años, inicié este proyecto mientras estudiaba, y compaginaba un poco ciencias del deporte, con los eSports, hice las prácticas, me quedé, y a día de hoy, pues, ya son varias finales consecutivas, estoy muy contento, porque la verdad que la experiencia aquí está siendo maravillosa, son las primeras finales que venimos, que la organización es tan tan grande, creo que Marbella ha hecho un trabajo alucinante, y que University también, esperemos que se repita durante más años consecutivos, y nada, pues a disfrutar un poco de todo esto. ¿El apellido ha dicho el Rubén? ¿Falta el apellido? Rubén Alburquerque. Perfecto. Yo en día estoy a previsar a ellos. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.